...mire José Ignacio, mire lo que le traigo... ...pero bueno, no me he podido dejar en paz... ...que estoy yo aquí con las crisálidas... ...que acaban de llegar unas crisálidas... ...mire, pero mire lo que he encontrado... ...y no sabes lo que es esto... ...madre mía, se ha perdido la cultura... ...mira... ...¿qué fiesta ha sido el viernes? ...San Jorge... ...y esto es un Jorge... ...se les llama Jorge... ...porque nacen por San Jorge... ...y es una, se llama una melononta... ...es un escarabajo que cuando éramos niños... ...le amarrábamos con un hilo en la patuca... ...y hacíamos así para que volarse... ...la larva vive bajo tierra... ...esto es una hembra creo... ...vive bajo tierra... ...y cuando se cava a veces en los prados... ...salen unos gusanos blancos muy feos... ...así que son larvas de melononta... ...se alimentan de raíces... ...mira que simpaticuca... ...ay, que pocas queráis ya hija mía... ...que pocas queráis... ...así que te voy a poner en la calle... ...una melononta... ...llamó vulgarmente Jorge... ...aunque ya vulgarmente no lo sabe nadie... ...voy a echarle a la calle... ...a que viva su vida... ...venga... ...un besito... ...hala... ...y a correr por ahí... ...no me dejan en paz... ...¿qué le voy a hacer? ...¿qué le voy a hacer? ...estoy a disposición de todos... ...y ahora pegar crisalidas... ...bueno, voy a pegar crisalidas y a trabajar... ...que tengo mucho trabajo... ...adiós... ...y luego... ¡Gracias!